Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ana Luisa Cid, esta vez reportando desde mi casa, que es la casa de todos ustedes, donde tengo unos invitados de lujo, que nos van a hablar de fenómenos paranormales, colección de objetos muy extraños, y bueno, son mis amigos, los aprecio mucho, y les quiero compartir esta interesante plática. Comenzamos al 3, 2, 1. Uno de ellos, bueno, ya lo están viendo en la pantalla, es Luis Cortés, es investigador de paranormal, un conocedor de muchísimos temas interesantes, además da clases de defensa personal, pero él nos va a contar, nos va a platicar de todo lo nuevo que ha hecho. Recordemos que Luis perteneció al dueto muy famoso de investigación paranormal, llamado Los Hombres de Negro, y de hecho así fue como nos conocimos en Televisa, en el programa del señor Alfredo Adame, la amistad continuó, porque Luis es muy buena persona, además de un excelente investigador. Luis, bienvenido, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Anita, gracias por la invitación, y pues bueno, no podía evitar, ni por supuesto, quedar ausente, estar aquí contigo, poder platicar, charlar también con todos ustedes, para que sepan qué es lo que ha estado sucediendo a lo largo de estos cuantos pequeños añitos que han sido, algunos cuantos, un par de décadas, dejémoslo así, porque todavía somos muy jóvenes. Eso sí, ahí vamos. Las cuatro caras del miedo, bueno, para mí fue una bendición muy interesante, porque conocí un par de personas maravillosas. Las cuatro caras del miedo son cuatro historias reales, son historias verídicas de la Ciudad de México, que incluso pueden llegar a buscar en el Archivo General de la Nación, y ahí van a conocer y van a descubrir que México tiene dentro de sus tradiciones leyendas realmente importantes, y quitar la parte de la leyenda para convertirse en historia. Cuando hablamos de leyenda puede ser algo que sucedió, pero cuando decimos historia, es algo que realmente pasó y que está documentado, que está cimentado, que está marcado por la realidad. Deja de ser una ficción. ¿Cuáles son estas historias, Luis? ¿Y qué hace tan peculiar, especial y maravillosa la puesta en el Señor? Las cuatro caras del miedo fue catalogada como la obra de terror más importante de la Ciudad de México, más impactante, y no lo decimos nosotros como parte de la gente que está dando el corazón ahí, sino todos los medios, la gente que pudo disfrutar de estas historias. Realmente tienen que vivirlo, porque es una manera en la que el teatro se acerca y tú eres parte importante, tú juegas un papel importante dentro de la historia. ¿Cuáles son estas historias? Bueno, está la Ogresa de la Roma, tienen que conocer esta historia real del México real de los años 40. El fantasma icónico de la planchada, que se manifiesta en la Ciudad de México principalmente, y que, bueno, se apresía en el Hospital Juárez. Y después viene una historia muy interesante, que es el juicio, el último juicio, o el juicio a la última bruja condenada a la hoguera en la Ciudad de México. Precisamente por el Vaticano, el santo oficio, hace precisamente esta situación tan penosa en la historia. Y bueno, de ahí se desencadena la historia de lo que sería el exorcismo, la última cara del miedo, el único exorcismo avalado por la Iglesia Católica. Aquí en la Ciudad de México, en los años 90, una situación real, una historia real, en la cual el sacerdote que estuvo cara a cara en contra del innombrable regala el crucifijo a la producción de las cuatro caras del miedo. El original, el real, el que estuvo ahí. Y este es uno de los objetos que está dentro de la puesta en escena y que van a poder ver, que van a poder estar ahí, porque antes de que empiece la función de la obra, hay un recorrido por la historia, hay un recorrido por el tiempo en el cual van a poder apreciar los objetos malditos, objetos reales y que están participando constantemente en la obra de teatro, en esta puesta en escena que no se pueden perder. Yo escuché hace ratito a Luis Cortés que nos da un preámbulo de las cuatro caras del miedo. Las cuatro caras del miedo, como lo dijo Luis, cuatro historias basadas en hechos reales, pero hay algo particular, independientemente de las historias, que ya de por sí son aterradoras, que son que muchos de los objetos embrujados o malditos, como lo tenemos en una exposición, están dentro de la puesta en escena, que eso le da una particularidad impresionante a la obra. Es la única en el mundo que tiene estos objetos que aparte están certificados, algunos por el Vaticano, porque algunos objetos fueron donados por la Iglesia y algunos por personas que hemos hecho investigación de esos objetos, están dentro de la puesta en escena. Son parte de la escenografía y es donde entra el misticismo de las cuatro caras del miedo, porque mucha gente, mucho público que ha visitado a lo largo de estos cuatro años que ha estado las cuatro caras del miedo, nos han dicho que han visto desde las clásicas sombras, que han visto actores que no son parte del elenco o inclusive en los lobbies de los teatros han visto pisadas en el techo, inclusive hay cosas, hay por ahí una grabación en un teatro, en el centro donde estábamos, donde apareció en el plafón del escenario pisadas, donde es imposible, imposible que alguien hubiera pisado el escenario arriba. Entonces, esa es una particularidad de las cuatro caras del miedo, Anita. Bueno, sí me da miedo, claro, o sea, cualquier cosa que de pronto no puedas explicarte y que suceda, por supuesto que da miedo. Sí he visto manifestaciones, sí. De hecho, durante el proceso o durante las presentaciones ha habido como muchos sucesos paranormales. Nos presentamos durante mucho tiempo en un teatro que ya cerraron, que estaba en el centro de la ciudad. Este teatro tenía cierta energía. Lo que pasaba era que en una excavación que hicieron en este edificio donde estaba este foro, había encontrado unos cuerpos enterrados de hacia allá muchísimo tiempo. Imagino yo que desde que se construyeron en los años de la colonia. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que obviamente las energías de esas personas se quedan ahí. Cuando nosotros llegamos a este teatro en específico, hay una obra nuestra, o una parte de la obra, que habla de una bruja, que es Leonor de Villarreal, que es una bruja real que está documentada en el Archivo General de la Nación. Y esta bruja fue una mujer muy poderosa. Cuando empezamos a ensayar una noche de esta obra en específico, no nos dejaron hacerlo. En las puertas se empezaban a azotar, había sillas en unas oficinas que igual eran contra la pared. Se prendían y se apagaban los sensores de las luces del baño. Todo el tiempo parecía que querían volvernos locos. Lo que era un ensayo nocturno que iba a durar de las 11 de la mañana de las 11 de la noche a las 5 de la mañana no duró ni 40 minutos. ¿Cómo surge esta idea? Porque esa idea de tu esposa, tuya, este equipo maravilloso que ustedes forman, ¿qué los inspiró a hacer? Fíjate Anita, toda mi vida me ha gustado el terror. Soy fanático del terror. Yo creo que desde que tengo uso de razón, siempre he sido fanático del terror. Y fíjate que, como amante del terror, notaba que siempre es lo mismo. Siempre son las mismas historias. La planchada, La llorona, todo este tipo de cosas. Y yo decía, bueno, y no existe más terror, no hay más situaciones escalofriantes como lector de terror, como consumidor de terror en México. Y es donde nos ponemos a investigar y encontramos, bueno, muchas historias que hoy en día no se conocían y que hoy en día se empiezan a conocer. Le llamamos El Novo Terror. Dani, además de pasar un momento diferente en tu obra de teatro, ¿de qué nos serviría irnos a espantar o ya no vamos a poder dormir? Claro. ¿Qué es lo que propone tu obra? ¿Por qué tenemos que ir a verla? Bien. Fíjate, Las Cuatro Caras del Miedo deja una reflexión porque independientemente de que tratamos temas paranormales, temas de terror, hay un tema de denuncia social. Es algo que ha caracterizado mucho a Las Cuatro Caras del Miedo. La gente cuando, el público cuando sale de la función, siempre, nunca se imagina y te lo dice que tuviera que ver tanto el terror con la política, que tuviera que ver tanto la denuncia social con los fantasmas. O sea, si tú lo piensas de una forma, ¿qué tiene que ver el terror con la denuncia social? ¿Qué tiene que ver los fantasmas con el ministerio público? Muchas veces no sabemos quién es el villano. Termina la obra y te lo juro, hay gente que te dice pensé que la villana era la ogresa de la Roma, pero cuando terminó la puesta en escena dije, pues, ¿quién es el villano? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál de todos era el villano? Porque al principio parecía muy cantada la obra, parecía que la bruja es la mala, la ogresa es la mala, el judicial es el malo, pero sales y dices quién era el malo. Como no es la vida real hoy en día, ¿quién es el malo? Depende de dónde lo veas. Las gradas, en las tarimas de arriba, un pie de un niño marcado. Desde que llegamos hasta que nos fuimos, ya nos fuimos después, pero ahí estaba el pie marcado. Nos tiraron una vez agua en el lobby y había muchas huellitas de niños marcadas por todo el lobby. O sea, ¿de dónde iba a caer agua? ¿De dónde iba a sacar un niño descalzo? O sea, era ilógico. ¿Qué ha pasado alguna vez o existe la posibilidad de que una de esas energías tú te la lleves a tu casa? Hay energías que se arraigan en lugares. Y de ahí no se mueven. Y de ahí no se mueven, exactamente. ¿Qué pasaba con estos objetos? En el caso de los objetos con actividad paranormal, son los objetos los que arraigan a estas entidades. Donde lo pongas va a tener manifestación. Exactamente. Hay un vestido de novia que es un caso muy especial porque solamente se nos manifiesta a mujeres. Y hay muchísimas personas que pueden dar el testimonio de esto. Si tú estás cerca del vestido, tu mujer lo vas a oler. Huele como a gardenias, como a flores. ¿Emana algún olor? Los hombres, no. O sea, para los hombres huele como a viejo. Se documentó, se hizo, presentamos este vestido al extremo. Pasó toda la producción en mujeres, todos los hombres, literal, porque no me creían. Pasaron y lo hicieron. O sea, el experimento fue así. Lo sacamos, lo ponemos en el maniquí y demás. Se acerca una de las maquillistas a maquillera Daní y le dice, ay, qué rico huele. Lo lavaron, o sea, el vestido está tal cual, no se ha lavado jamás. Y yo, no, es que huele a flores. Le dije, sí. Tenemos en una escena, sin exponer tanto en el exorcismo, hay un payasito que le llamamos, aunque se llama Kikito, que es un payaso que tiene actividad paranormal de los años 70 de la colonia Narvarte y está como escenografía. Es un payaso que tiene cuerda, en efecto tiene cuerda, pero evidentemente como cualquier artefacto, si tú no le das cuerda no tendría por qué moverse. Y muchas veces durante la escena el payaso empieza a bailar solito, como si alguien le hubiera dado cuerda. Exactamente. Y la gente piensa, ah, mira, qué buen efecto tienen los de las cuatro caras porque nadie se acercó al payaso y está bailando solito, ¿no? Mientras sucede por acá la escena, el payaso está bailando solo. Ese es uno de los objetos. Dentro del lobby, cuando uno va a entrar ya al teatro, dentro de las butacas tenemos a Acnes, que la conocemos como la bruja de Sonora, un objeto que tiene más de 5 mil trabajos de brujería del mercado de Sonora. Generalmente la gente, valga la redundancia, cuando va a decirle el bien al prójimo a este tipo de mercados, toda esa energía que emanamos contra el prójimo se tiene que depositar en algún lugar y esa era esta muñequita que es una bruja. Y la historia se hace muy, muy conocida en los años 90, principios de los 90, cuando se decía que había una mujer muy similar a la muñeca esta que reambulaba por el mercado de Sonora por las noches. Pero la particularidad de esta mujer es que era una mujer de pelo rojo y que no tenía piernas, como si flotara. Ningún vigilante quería cuidar el mercado de Sonora, nadie se la quería encontrar. Y bueno, todo se lo achacaban a una bruja que se hacía limpias ahí, que era en ese entonces una de las más poderosas del mercado de Sonora y que todos esos trabajos de brujería los depositaba en este objeto. El remedio que hizo la iglesia porque llegó a oídos de la iglesia e hicieron por ahí misas, pero muchas cosas que no funcionaban. Realizaron, por decirlo así, como un ritual, exorcismo, no sé bien, y lo que hicieron fue ponerle clavos benditos al muñeco, en este caso a la muñeca. Exactamente. Y dejó desde entonces, desde que tiene los clavos en las plantas de los pies el muñeco, nunca más se volvió a aparecer en el mercado de Sonora. Y es uno de los objetos que está en las cuatro caras del miedo. Cuando tú entras al teatro la vas a ver en una vitrina. Cuando vayamos a ver tu obra, ahí la vas a ver a Agnes. ¿Le puedes tomar fotos? Le puedes tomar fotos, inclusive le puedes pedir algo. Además acuérdate que si tú pides algo, pues tienes que pagar algo, ¿no? Eso que quede claro, si le piden algo a una bruja, hay que pagar. Exactamente, sí, digo, hay que tener mucho cuidado con las energías, todo es energía y bueno, todo es reciprocidad. Por eso mejor le pido a las plantas, a mi esposa. Fíjate que Anita, nosotros tenemos un programa de ya seis años de terror, donde no solo hablamos de historias de terror, sino, bueno, se recomienda cine de terror, teatro de terror, cualquier espectáculo de terror. Somos la guía de terror en México. Entonces alguna vez, por algo que platicábamos tras bambalinas, Anita, que vivimos en una casa embrujada, pues alguna vez se nos ocurrió al aire decir esto, oye, sabes que yo viví en una casa embrujada, platicamos la historia de la casa embrujada y dijimos, sabes que cuando te diga pasar te sientes solo, porque no es como si te duele una muela vas con el dentista, si te pone el carro vas con el mecánico. No sabes qué hacer, aquí no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, si tienes un demonio en la casa, ¿con quién vas? Vas con la iglesia, en teoría, pero ¿qué pasa cuando la iglesia tampoco puede hacer nada? Cuando las cosas paranormales siguen. Entonces me puse a pensar en eso y a mi esposa dijimos, oye, debe haber mucha gente allá afuera que debe pasar lo mismo que nosotros y que a la gente los ve como locos y dice, está loco, eso es mentira o les gusta llamar la atención o lo que sea, pero sucede. Entonces empezamos con esta situación de decir al aire que si alguien tenía algún objeto embrujado y todo este rollo y empezaron a llegar las llamadas, muchas llamadas y empezaron a llegar objetos, inclusive de invitados, invitábamos actores y gente del medio del espectáculo y te decía, sabes que es que yo en la casa tengo una muñeca que siempre se mueve y ya la mandamos allá y todo el rollo y entonces empezamos a formar un equipo porque quisimos ser un poco diferente Anita, de los clásicos cazafantasmas porque te voy a decir algo, no existe un cazafantasmas, hay que que separe alguien que me diga que haya cazado un fantasma. ¿En qué jaula lo tiene? ¿En qué jaula lo tiene? Exactamente, no existe ninguno pero existen rituales de sanación, rituales de salvación, exorcismos que es lo último que la iglesia hace para salvar el alma de alguien y entonces así nos empezamos a conformar el señor Luis Cortés que estuvo hace ratito contigo Anita que sabe mucho del tema, tenemos un demonólogo, el único avalado en México por el Vaticano, el Vaticano vino a México hace algunos años y dio unos cursos de demonología para apoyar a los padres en exorcismos por loco que parezca existe, el Vaticano tiene una escuela de exorcismos. Algunos documentados te lo digo así abiertamente hasta en televisión nacional con la actividad paranormal en distintos medios internacionales no solo nacionales, entonces no es que muchas veces la gente dice oye es que quieres ser los Warren o algo así, no realmente no tengo ningún poder psíquico ni me gusta mucho terror. Es un poder psíquico algo especial para este tipo de fenómenos una sensibilidad. Pues probablemente fíjate que yo he pensado que todos, todo ser humano tiene sensibilidad en distintas etapas y para distintas cosas, ¿no? Muchas veces la precognición mucha gente lo tiene, todo el mundo ha pasado eso que dice oye es que ya lo viví, ¿no? Es que ya lo soñé, o es que todo el mundo, yo no he escuchado a nadie que nunca haya tenido un sueño de precognición o este tipo de cosas, quizás tienes razón Anita, a veces hay un poquito más de sensibilidad pero sin llegar a gente que dice oye es que veo gente muerta, pues no veo gente muerta, no la veo, pero me ha tocado ver objetos que se mueven solos, sí, sí me ha tocado verlos, ¿no? Me da miedo, por supuesto que me da miedo, la gente dice pero ya no te da miedo, claro que me da miedo, a lo desconocido todo ser humano tenemos miedo. ¿Cómo lo vean? De sencillo, linda y buena onda, tiene su sección en televisión, tiene dos secciones en tele, no se le ha subido la fama pero es muy bueno, cuéntanos de tus secciones en televisión, ¿dónde te vemos? Vale, pues los viernes en Azteca al extremo pueden ver objetos malditos, ahí precisamente Anita presentamos todo lo que son los objetos cada viernes, presentamos ahí objetos malditos por decirlo así o con actividad paranormal, explicamos un poquito la historia y bueno, ahí a veces la gente también nos llama a la producción para que vayamos a ver si es cierto o si no que está embrujado y ahorita estamos haciendo una colaboración con Telemundo también, estamos también con los objetos malditos pero esto es para Estados Unidos, igual, muy similar, presentamos los objetos, le platicamos a la gente la historia y bueno, ahora sí que la última palabra la tiene el espectador, esperemos en el Shakespeare se van a presentar algunos objetos, no todos porque realmente es la obra pero va a haber algunos ¿cuántos van a estar en exhibición que podamos tomar la video, foto, todo eso? Yo creo que como unos 10 Anita, como unos 10, sí, sí, como unos 10, esperemos que todo vaya bien y se pueden hacer esos 10 y sí se va a buscar un espacio más amplio para hacer la exposición y como te platicamos tras bambalinas, lo que queremos hacer es una exposición un poco distinta, ¿a qué me refiero? no vas a llegar y vas a ver la figura y va a ver una plaquita y vas a leerlo, hay una explicación de alguna forma teatralizada para que la gente entienda, comprenda y de qué va el objeto, ¿no? no es nada más llegas, ves el objeto, lo lees y ya... ¿Es creación, dramatización? Exactamente, de alguna forma sí, de alguna forma es una dramatización del objeto. Pues nada, antes que nada agradecerte Anita por este espacio y pues invitarlos al teatro, el teatro es cultura, el teatro nos acerca al mundo entero, disfruten terror, yo sé que se la van a pasar muy bien, septiembre, 2021, septiembre, octubre, noviembre, Foro Shakespeare, ahí nos vemos con las cuatro caras del miedo, Ay, Daniel, muchísimas gracias. A ti Anita, bye.